Todos los días tomaba dos autobuses a la escuela. ¿La escuela que estaba cruzando la calle era tan mala? Como el rock and roll. Los tiroteos escolares los inventaron los negros y los robaron los hombres blancos. El primer autobús era el 26. Ahí leía el periódico todos los días. Aprendí más de camino a la escuela que en la propia escuela. El siguiente era el 44. Era el único negro en el autobús. Y nadie se sentaba junto a mí. De verdad, nadie. Ahora me rechaza, pero esperen a que su hija salga con un negro. Secundaria Corleone. Mi madre me dijo que ir a una escuela de blancos me daría una mejor educación y me haría sentir más seguro. ¡Qué mala idea! Ese es Joey Caruso. Un pequeño pandillero rodeado de chimpancés. Bueno, yo logré evadirlo antes de usar estos zapatos. ¡Lindos zapatos, payaso! ¿Payaso? Así no me decía tu madre anoche cuando bailé en la sala de tu casa. Ustedes creerán que estoy loco, pero si ahora le permito eso me lo hará todo el año. Incluso podría golpearlo, pero pensé, mejor lo pongo en ridículo. ¿Qué? ¿Estás sordo? ¿No sabes quién soy yo? Si pisas mis zapatos otra vez, sabrás con quién estás tratando. No es broma. Soy de vedestay, bruto, y puedo traer a toda mi pandilla. Te voy a golpear como loco y usarás muletas hasta en la cama. ¡Está funcionando! ¿Sabes qué más voy a...? ¿Cuál es tu nombre? Chris. Soy el Dr. Raymond, el nuevo director. Ahora levántate. ¿Por qué ríes? No hay por qué. ¿Cómo te llamas, hijo? Caruso. Arréglate un poco cuando vengas a mi escuela. Esos zapatos dicen algo. Dicen yo estudio. Quiero aprender. Quiero más de eso. Y menos de eso. No caigas sobre mí, ¿oíste? Aunque Caruso fue quien comenzó, haberlo avergonzado lo puso más furioso. Ya saben lo que sigue, ¿verdad? No se acabó, negro. Ese día se conformó con decirme negro. Pero unos años después, en un concierto de Michael Jackson, casi lo matan a patadas. Oye, ¿es chiste o vives en Bedestay? Sí. ¿Te han disparado? No. Bueno, todavía no. Soy Greg. Soy Chris. Greg Wulliger no fue el que elegí para amigo. Pero parece que a los que humillan terminan siendo amigos. Son lindos. Gracias. Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!